Muy bien, estamos de vuelta acá en La Ciencia del Futuro, son las 10 de la mañana con 36 minutos. Vamos a hablar de cambio climático, o mejor dicho, de crisis climática, lo que siempre falta, provocada por nosotros, provocada por los seres humanos. Se habla de crisis climática en simple, la gente piensa, no, esto es la naturaleza, no, esta es una crisis climática generada por el ser humano. Bueno, es muy interesante que ustedes sepan que se están realizando un montón de eventos a nivel mundial, respecto de los datos, respecto del conocimiento que hay de este fenómeno. Y en Chile se va a realizar uno muy importante, muy pronto, en los próximos días. Y de hecho queremos conversar sobre este tema con quien está organizando este evento. Y estamos en contacto hasta ahora y saludamos a Alfonso Cruz, el director ejecutivo de la Fundación COPEC-UC. Sí, Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ciencia del Futuro, buenos días. Buenos días, Daniel. Muchas gracias y gracias a Radio TXS por la invitación. Gracias por estar acá. Alfonso, nunca nos vamos a cansar de hablar de cambio climático, porque la única manera de lograr el cambio que se necesita es hablando, concientizando, evangelizando de alguna forma respecto de lo que está pasando con la crisis climática. Alfonso, ustedes como fundación han tenido un rol súper interesante en términos de generar innovación, de potenciar innovación, de apoyar a emprendedores, de apoyar a innovadores, pero también están generando conocimiento, están generando conversación, discusión. Y de hecho, este seminario internacional respecto a la crisis climática lo traen ustedes. No sé si nos puedes contar algunos detalles. Efectivamente, Daniel, nosotros el día 24 de octubre, de 9 a 11 y media de la mañana, es media mañana, vamos a ofrecer, vamos a organizar un seminario internacional que se llama Estrategias para Enfrentar la Crisis Climática. Esto va a ser en el Salón de Honor de la Universidad Católica, a la media 3.40, en el piso 2. Y también va a tener una transmisión a través de las redes sociales. Y lo que queremos hacer es contribuir a través de la fundación que promueve la innovación de base científica y tecnológica, a cómo a través de proyectos de innovación orientados al cuidado del medio ambiente, podemos colaborar con el desafío que tiene el planeta de ir reduciendo esta crisis climática, que hay manifestaciones desde hace ya décadas y estamos sintiendo los efectos. Entonces, lo que estamos haciendo con este seminario es trayendo a tres destacadas personalidades de la línea mundial que nos van a contar sus visiones de cómo enfrentar esta crisis climática. ¿Cuáles son las estrategias que requerimos a nivel país, a nivel planeta y a nivel de sociedad para ir abordando esta crisis? ¿Esto va a ser presencial? ¿Va a poder ser visitado también? ¿Uno se va a poder conectar por internet, por streaming? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, claro. La primera invitación es presencial. Creemos que, dado que ya la pandemia está pasando, entonces invitamos. Esto es un seminario gratuito. Entonces, nos vamos a reunir ahí en la Casa Central de la Universidad Católica, en el Salón de Honor, a la media 3.40. Va a ser presidido por don Roberto Angelini, que es el presidente de la Fundación COPEQC y el rector Ignacio Sánchez. Ellos van a abrir el seminario. Así que a todas las personas que nos escuchan y que están interesados en estos temas, entonces los invitamos y las invitamos a asistir. Asistir. Se tienen que inscribir en nuestra página web www.fcuc.cl www.fcuc.cl Se tienen que registrar para que les reservemos un cupo presencial en el Salón de Honor. También vamos a tener una transmisión a través de emoltv.com Ah, perfecto. También van a hacer streaming con ellos. Vamos a hacer streaming con ellos, sí, porque aquí se conectan personas de regiones, personas en realidad de otros países. Tiene una convocatoria bastante amplia. Pero queremos también tener en el Salón de Honor personas de modo que podamos tener una conversación con los invitados extranjeros. Perfecto. No sé si nos puede adelantar, si tienes el dato ahí a mano, un poquitito la parrilla, porque hay invitados de renombre, digamos, de peso mundial. Claro, mira, el primer expositor va a ser el doctor Robert Armstrong. Robert es el director de la iniciativa energética del MIT. MIT es una de las principales universidades del mundo. Ellos desarrollan muchas innovaciones tecnológicas. Entonces, hoy día hay un esfuerzo muy contundente para desarrollar políticas, pero también innovaciones tecnológicas orientadas al cuidado del medio ambiente. Tenemos que ir reemplazando, por ejemplo, la materia energética hacia energías limpias. Entonces, eso es un esfuerzo enorme de innovación tecnológica. Bueno, entonces, él nos va a entregar una visión global de la crisis climática y las estrategias para abordarlas, pero a nivel del conjunto de los países. Porque no sacamos nada con que un país se esfuerce porque el problema es global, es planetario. Entonces, él nos va a entregar una visión global de cuál es la crisis y cómo las estrategias globales para enfrentarla. Luego, va a estar el experto Tomás Naucler, que él es sueco, y él es el líder de sustentabilidad mackenzie. Y él va a exponer sobre las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando en la actualidad para hacer frente a esta crisis climática. Y sobre todo, conversando, preparando esto, Tomás nos decía que hoy día hay soluciones, hay innovaciones tecnológicas, pero lo que se requiere, un desafío muy importante, es el escalamiento, de modo de que tú vayas reduciendo los costos y estas tecnologías nuevas se vayan adoptando por la industria, de modo de reemplazar muchas tecnologías actuales que son más contaminantes por estas tecnologías nuevas, pero que todavía hay diferencias de costos que son importantes. Entonces, hay un desafío sobre todo de cómo hacerlas más competitivas y el escalamiento que viene asociado a ese objetivo. Luego va a estar la doctora Úrsula Oswald. Ella fue ministra del Medio Ambiente de México. Ella es una experta y una investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Y ella nos va a entregar una visión de las formas que tenemos que adaptarnos, o sea, como sociedad estamos sintiendo los efectos de este cambio climático y los países y las comunidades y las personas tenemos que irnos adaptando. Entonces, ella va a entregar una visión de los desafíos sociales y culturales a considerar y sobre todo con el enfoque de adaptación. Entonces, Tomás Náutl, en su foco va a ser más de las mitigaciones. ¿Qué herramientas necesitamos para ir reduciendo estos impactos? Pero en paralelo, las sociedades tienen que preocuparse de irse adaptando, porque esto va a ser un proceso que va a tomar décadas. Y finalmente, vamos a tener un experto nacional, que es el doctor Sebastián Vicuña, que es el investigador de la Universidad Católica y es el director del Centro de Cambio Global UCED. Este es un centro que investiga esta temática. Y bueno, Sebastián nos va a entregar su mirada de cómo nos hacemos cargo en Chile de este tema. ¿Cuáles son las políticas que tenemos a nivel macro, a nivel país, a nivel de los sectores, a nivel de las empresas, para contribuir a reducir estos impactos de la crisis climática? No, son capos ahí en el Centro del Cambio Global UCED, son muy capos, la verdad. Ellos participan también en las COP, digamos, tienen especialistas de muy buen nivel. Alfonso, lamentablemente, cuando hablamos de estas cosas, yo siento que hay muchas personas que realmente no han tomado conciencia, no solo personas, digámoslo bien, personas, instituciones, empresas, países, países completos y países que son nada más los mayores contaminantes, que es el gran problema que tenemos, que muchas veces esos países que tienen que dar, tienen que liderar, están llamados a liderar estos procesos, por ejemplo, de reducción de huellas de carbono, de carbono neutralidad, nos han dado los pasos concretos necesarios, con la fuerza necesaria, para guiar al resto del mundo. Ese es como el gran problema que tenemos hoy día. Ahora, en términos supervisuales, la ONU, no sé si lo viste, pero esta semana sacó un informe, que para la gente que estudia estos temas no es nuevo, pero la manera en que hicieron la bajada es muy gráfica, me dijeron. De continuar por el camino que llevamos, desde el 2030 en adelante va a haber un desastre natural por día. Hoy día estamos uno cada tres días, o sea, es cosa de las noticias, pero ahora están diciendo, oye, 2030, un desastre natural por día, y 2030 es el pasado mañana, es decir, ya no es cuando estábamos en los 2000 recién, que decíamos el 2030, sonaba como el futuro lejano, el 2030 ahora es mañana, por lo tanto, este tipo de eventos que hacen ustedes, que no solamente nos quedamos en el diagnóstico, si eso es lo que más me gusta de este evento, y hablamos de esto, o hablamos de los datos, pero también hablamos de qué hay que hacer, o sea, pasemos a la acción, eso es lo más relevante de estos eventos, porque no te dejan solamente abrumado por la realidad, sino que te dicen, hay un camino, y este es el camino. Bueno, efectivamente, yo creo que es fundamental para ir sumando más esfuerzo y voluntades para enfrentar como sociedad y como planeta este drama, esta es una crisis de una envergadura que yo diría que no la hemos conocido en nuestra historia. Es súper importante, creo yo, conversar, transmitir los contenidos, las ideas, y como tú dices, también las soluciones. Yo diría que hoy día hay soluciones para, por ejemplo, reemplazar muchos procesos y muchos productos contaminantes por otros que ya están desarrollados, y que el desafío ahora es cómo vamos bajándoles los costos, de modo que puedan ser más fácilmente adoptados. Hay un problema aquí de adopción de las nuevas tecnologías, las tecnologías más limpias. Entonces yo diría que hay soluciones. Tenemos que seguir conversando con más líderes, con mayores números de personas en todos los niveles para ir empujando estos esfuerzos, que yo creo que son posibles, estas soluciones son posibles, pero claro, se requieren de decisiones que seguramente van a tener resultados en un mediano plazo, no en un corto plazo. Y ahí tenemos un problema, que muchas veces buscamos soluciones de corto plazo, pero esto va a requerir una voluntad enorme, y yo creo que tenemos que tener mayor conciencia y mayor despliegue estas ideas en la población, en la gente. O sea, las personas tenemos que ir solicitando. Incluso hay libros muy interesantes que hablan de cómo el individuo, a través de su voto, puede estar eligiendo autoridades que tengan mayor preocupación por estos temas. Porque esta crisis, y así lo habla como tú dices las Naciones Unidas, esta crisis puede ser trágica, puede tener enormes consecuencias. Entonces tenemos que preocuparnos todos, o sea, no solamente los líderes, yo diría que las personas con su voz, con su voto, también puede tener una influencia enorme en quienes tienen que avanzar más decididamente en las políticas globales y las políticas nacionales en esta materia. Y además, el llamado es a pensar un mundo distinto, pensar un mundo donde hacemos las cosas distinto a la manera en que la hemos venido haciendo en los últimos 200 años. Y eso es la definición perfecta de innovación. No hay una mejor definición de innovación. El problema es que la innovación tiene que ser incubada. Para que la innovación haga un impacto, tiene que tener respaldo, tiene que tener mentorías, tiene que tener la posibilidad de crecer en un sustrato fértil. Y son justamente fundaciones como la que tú diriges, las que muchas veces entregan también esta herramienta para generar un ecosistema, un sano y dinámico ecosistema de innovación. Es parte un poco de la misión de INNOA también ustedes, de INNOA UC. La fundación COPE UC. Efectivamente, nuestra misión es apoyar la investigación y el desarrollo, la investigación aplicada y el desarrollo para generar innovaciones de alto impacto en nuestro país, pero también en el mundo. Y yo diría que concuerdo con lo que tú señalas. Yo creo que a través de... La innovación es un driver. Hoy día está impulsando fuertemente el cuidado medioambiente, la innovación se está haciendo cargo de eso. Pero claro, la innovación son procesos riesgosos, son procesos de mediano plazo. Entonces, por eso que tenemos que tener esa mirada estratégica para que podamos ir a través de proyectos de innovación haciendo los cambios. Por ejemplo, tenemos que, como lo señalé, tenemos que ir cambiando la materia energética. Esos son enormes desafíos de innovación. También, por ejemplo, tenemos que ir cambiando procesos productivos, que todavía son muy contaminantes. Tenemos que ir cambiando materiales, materiales que generan contaminación por unos que sean materiales verdes. Bueno, esos son enormes esfuerzos de investigación y desarrollo y ahí la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental. Yo te diría que la pandemia nos fue mostrando el impacto que puede tener la ciencia para resolver problemas de magnitud. Entonces, tenemos que replicar eso, que fue una emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria enorme, para este objetivo, que es otra crisis, que es esta crisis climática, que, como dices tú, a partir del año 2030, vamos a tener un desastre por día, natural por día. Tenemos que tratar de mitigar eso y vamos a tener también que adaptarnos a eso. Alfonso, pensando en el futuro cercano, porque lamentablemente yo entiendo que la innovación puede ser a mediano, a largo plazo, pero necesitamos cambios rápidos, lo han dicho todos los especialistas, de acuerdo a los datos, ¿no? Si no hacemos los cambios rápidos, ahora hay diferentes escenarios, ¿no? Pero el futuro podría ser muy negro, si es que no hacemos cambios radicales en poco tiempo, en esta década estoy hablando, ¿no? No quiero ser nacionalista, ni sensacionalista, estas dos cosas terminadas en ista, pero muchos expertos, expertas, están diciendo Chile, en este concierto mundial, multilateral, porque las soluciones tienen que ser mancomunadas, conversadas, si no nos sirven, Chile podría tener un liderazgo muy interesante, por ciertas ventajas comparativas que nos ha dado la naturaleza, ¿no? Se habla de que Chile podría ser la base o un ejemplo, por ejemplo, como un productor de energías renovables. Tenemos un potencial tremendo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Solar en el norte, eólico en el sur, mareo motriz en todo el territorio, giro térmico tenemos volcanes, tenemos ahora el tema del hidrógeno verde, gracias también a esta gran capacidad de fondo eólica o de energías renovables para hacerlo verde, y esto se podría exportar, y esto podría tener que ver con cambiar la matriz energética, con cambiar la forma en que le damos energía a los autos, a los aviones, a los barcos. Pero no sé si tú tienes una idea general también respecto de lo que está pasando con esto en Chile, ¿por qué se habla tanto de él? Podríamos ser, pero no vemos cambios rápidos en eso, no vemos proyectos, no vemos respaldo económico, no vemos que haya realmente unas ganas de consolidarse en ese puesto, en el mundo real, no en el mundo del potencial, en el mundo de ya, ¿qué estamos haciendo? Y siempre, lamentablemente, aparecemos como segundo o tercero, como que tenemos la gran oportunidad, pero la perdemos en el camino. Mira, yo te diría que Chile ha tenido un interesante desarrollo en los últimos años, porque hemos ido, por ejemplo, adoptando tecnologías, fíjate que la cantidad de energía ahora solar que generamos, en realidad ha sido bien notable, de hecho, en Estados Unidos lo destacan. Estamos ahora abordando hidrógeno verde, las tecnologías eólicas, yo te diría que quizás ha sido un inicio que pudo haber sido más rápido, pero yo te diría que tenemos un foco para ir reemplazando nuestras energías desgraciadamente más contaminantes por energías limpias. Tenemos que acelerar eso, tenemos que lograr mayores niveles de inversión e incentivos para estos cambios. Yo te diría que el país en la región es uno de los que está adaptando más rápidamente, ahora necesitamos acelerar el paso porque no tenemos mucho tiempo y yo creo que la población puede exigir eso. Por ejemplo, yo creo que los jóvenes, las nuevas generaciones son mucho más sensibles y empiezan a ser mucho más exigentes con las autoridades para que demos paso significativo en esta dirección. Entonces, yo te diría que hemos ido avanzando y hemos ido teniendo más conciencia de estas materias. Necesitamos acelerarlo porque no tenemos suficiente tiempo. Yo concuerdo en que aquí se requieren objetivos también de corto y mediano plazo. Yo te diría que hemos hecho, hemos dado ejemplos lo que ha pasado con las tecnologías solares en el norte ha sido notable, pero esto tenemos que escalarlo y esa va a ser la charla del experto de McKenzie. son los escalamientos porque eso te permite acelerar los procesos y yo te diría que ese es uno de los desafíos que tenemos cómo hacemos esta transición más rápida porque se nos está acabando el tiempo. Efectivamente, se acaba el tiempo y esta crisis demanda además solidaridad, no solamente solidaridad con quien vive en otra parte del mundo, en otra comuna, en otro país, en otro continente, sino que solidaridad con quien todavía no existe. Estamos hablando de solidaridad intergeneracional que es bien difícil entender ese concepto, o sea, si nos cuesta ser solidarios con quienes están hoy día al lado de nosotros, imagínate con quien todavía no ha nacido, ese es el gran desafío porque algunos dicen no, se va a acabar el mundo, error, no se va a acabar el mundo, el planeta va a seguir existiendo, nuestra especie es la que está en peligro o al menos la manera en la que venimos viviendo y coexistiendo hasta este momento, esa es la gravedad del tema, ¿no? Alfonso, te quiero agradecer por traernos a colación este seminario internacional que va a ser muy interesante y yo me quiero sumar, no sé si puedo ir presencial porque voy a estar en España, pero, encima me quiero conectar porque quiero escuchar justamente lo que nos quieren decir estas personas que son además especialistas, por lo tanto, Alfonso, no sé si nos puedes repetir el sitio web también para poder inscribirnos si queremos estar ahí. Perfecto, el sitio web de la Fundación COPEC es www.fcuc.cl www.fcuc.cl Ustedes ingresan se tienen que registrar, ojalá esperamos a las personas que están en Santiago que puedan asistir presencialmente porque queremos tener una conversación, poder hacerle preguntas a los expertos internacionales que nos van a visitar desde que ellos están viniendo especialmente a este seminario. Entonces, creemos que ese espacio de conversación va a ser importante, se tienen que registrar y las personas que no puedan atender esto presencialmente, bueno, lo pueden hacer a través de EmolTV y a través de LUN.com Así que dejamos a todas las personas que nos están escuchando a que participen de este seminario porque necesitamos incrementar el nivel de conocimiento que tienen las personas en esto y su rol. Aquí, una de las cosas que va a destacar la profesora Úrsula Oswald es que aquí todos tenemos un rol. Esto no es solamente un rol de los líderes a nivel mundial o de los países. También tenemos un rol cada uno de nosotros y ella lo va a explicar. Entonces, hacemos una invitación a todas las personas que nos escuchan a participar de este seminario porque necesitamos incrementar el nivel de conocimiento que tenemos en esta materia y hacer las contribuciones que se requieren para ir resolviendo esto. Yo soy optimista, yo creo que lo vamos a ir resolviendo, pero necesitamos un esfuerzo importante y necesitamos para eso tener más conocimiento y esa es la invitación a incrementar nuestros conocimientos de estas materias. Este es el tipo de contenido que queremos que se viralice. Eso es lo que necesitamos que se viralice, que se comparta, que inunde las redes sociales. Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEC UC, muchas gracias por venir a contarnos esto acá en TX Plus. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias al programa Ciencia del Futuro. Felicitaciones. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.